Bueno, ya está Aye aquí, Aye de Verdiñas. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas noches para todos, Mariana. Bueno, te saludo a vos y a Tabárez, que se me acaba de correr, pero... Yo quería incluirlo, pero me parece que se fue rápido. ¿Qué pasó? Porque a mí cuando me sacan la cámara... No, porque sabés lo que se viene, por eso te vas. A ver, mirá, solteros versus casados. Yo estoy del lado de los solteros. Pará, antes, vos primero pará un cachito. Bien, me gusta que ordenes esto. Bueno, es que quiero saber primero con qué nos vamos a encontrar y luego para que opine el señor con toda tranquilidad y libertad como es acá. Quienes vuelto, eh, yo aviso, dale. Así es. Caballeros, salimos a la calle, a nosotros nos gusta salir a la calle y la verdad hace tiempo que lo vengo haciendo. Es algo que me gusta mucho hablar con la gente y preguntarle por las cosas que nos están pasando. Hoy se festeja San Valentín, no tengo ningún tipo de espíritu al respecto. Sin embargo, haber hecho el informe, me... ¿Sí? Un poquito la... te encendió la llamita. Sí, me contagió un poquito porque me encontré con personas que están realmente enamoradas, que además estaban festejando en ese mismo momento. Y también me encontré a los tabares. Perdón, ¿vos los fuiste a interrumpir en el mismo momento que estaban festejando? Sí, por supuesto. Interrumpí helados, cervezas, besos. Los tabares, ¿podemos desarrollar los tabares? Los tabares, dos puntos, dícese la gente que goza de su libertad con un nivel de impunidad. Ah, bueno. ¿Cuál libertad? Sí, la de él. Ah, él se asume libre, solo, todo. Hay libertad condicional. Bueno, los tabares, estos son... Estado civil y libertad condicional. Estos son los tabares. Depende de dónde y con quién, quién se entere. Claro, bueno, no sé si están mirando a alguien o no. Bueno. Pero bueno. Pero bueno, tenemos el informe. Tenemos el informe, no, lo que hicimos fue divertirnos un poco con la gente que, los que están de novio, los que están disfrutando, aprovechando este día para festejar. Y aquellos que están solteros, lado B del amor, ¿no? El lado B del amor. Que es cuando te toca Solari un día como hoy. Así que le fuimos a preguntar a la gente qué hace cuando está soltero, con quién se junta, cómo pasa este 14 de febrero para pasarla bien igual. A ver, vamos a ver. Salieron preguntas interesantes, respuestas interesantes. Las vamos a charlar a la vuelta del informe. Vale, vamos a verlo. Sale el sol para la gente felizmente enamorada. QM Noticias se vino a la calle a perseguir a las personas que están en pareja para preguntarles, ¿cómo festeja a San Valentín y a los solteros? ¿Cuál es el plan B? Se siente, todo se renueva día a día, no solamente el 14. ¿Cuántos años llevan? 28 años de casado. 28 años y festeja a San Valentín. ¿Y ser nuevo se festeja? Sí, hay amor. El día como día hay amor. ¿Usted está enamorado? Obvio, sí. ¿Festejan el día de los enamorados? Siempre. ¿Cuál es el plan? El plan es ir a comer. ¿Estás enamorado? Mucho. ¿De quién? Sí, de la persona que está acá. ¿Cuánto hace que están enamorados? Y hace como tres años casi. Ah, ya hace un montón. Sí, ya hace bastante. Bien, bueno, dicen que los argentinos están gastando 500 mangos en festejar. El día de los enamorados. ¿Cómo te pone a vos? ¿En qué apuro te pone este promedio? Y ya son la tarde y ya gasté más, así que... ¿En serio? Sí, entre la comida, ahora esto, sí. ¿Uy, regaló? Hasta ahora lo tengo bien guardadito. ¿Tenés una sorpresa? Muy grande. Y con 500 mangos no compras mucho, que digamos, está todo carísimo. No, un ramo de flores y gracias, me parece, con ese plato. Yo ya hice un regalo. Así, ¿qué regalaste? Una caja de bombones. Los 700. ¿Pisando 700? Pisando los 700. Bueno, bien, van a festejar a todo trapo. Sí. No, ya me regaló, él sí. ¿Qué te regaló? Un osito. Un osito que decía, te amo, no, en casa. ¿Y vos? Y yo todavía nada. Te estoy poniendo en evidencia. Sí, sabe. Bueno, voy a tener en mi casa a mi hija con el novio, que van a cocinar y van a hacer una comida rica, pues ya está todo reservado en los restaurantes, así que pienso disfrutar. Del día de ellos. Del día de ellos y verlos con su amor que se tienen hace 7 años, que están juntos. ¿Acá estás enamorada hoy? No. No. No, ¿para qué? Feliz. Re feliz. Bien. ¿Cómo se vive feliz un 14 de febrero no necesariamente teniendo pareja? Como todos los días, re feliz. Bien. Plan B. Yo, yo misma. No hay otro. ¿Estás enamorada de vos? De la vida, de mi libertad, de mis hijas, de mi trabajo. Pero vos, ¿estás enamorado? Sí, enamoradísimo. ¿Hace cuánto? No es correspondido. Tragedia. ¿Cómo la llevas un día como hoy estando enamorado y con el corazón partido? Perfecto, acá con mi hermana, saliendo del laburo de ella, ayudo a comer y a la noche con otro plan, como para remarla. Cero bajón. Cero bajón, sí. Hay algunos que lo sufren, pero no es el caso. ¿Por acá? ¿Te agarra enamorada? No, tampoco. Ni ahí. En realidad, estoy enamorada de la vida. Todavía. Estas son mis amigas y el gran amor de mi vida es mi hija, obvio. Es un día normal. O sea, el día de los enamorados es todos los días para mí en ese sentido. Es una fecha más. El 14 de febrero es una fecha comercial para mí. ¿Con él? Sí, sí. Ay, me liñó el ojo y todo. Vamos, campeón. Escuchame, 500 pesos están gastando los argentinos promedio para festejar el día de San Valentín. Porque caigan plata. Plan más gasolero para mí. Yo hasta ahora me gasté 200. Dos años de amor. ¿Qué hacen hoy? Y hoy vamos a estar con ellos y después, nada, a ver pelis a casa. ¿También creen que 500 pesos es un exceso? No, yo creo que no, porque entre que salís a comer y después, no sé, vas al cine o algo así, es como que terminás gastando 500 o más, depende. En mi caso yo tengo una hija y tengo que estar con ella y nada, miramos una peli juntas y... Qué más enamorada que mi hija también. Es el día del amor. Amigos, salida, bloqueo. Tranquila. Bien. ¿Qué vas a hacer hoy? Me junto con amigos. Me llevó algo de comer, que estaba con hambre y de paso me traje unas flores. Así que genial. Arrancó muy bien. Arrancó de 10, arrancó de 10. ¿Tenés plan para hoy con él? No, los dos nos toca trabajar, pero bueno, está, ya estuvo bárbaro. Y es un día más, pero ya tenemos la excusa como para amarnos un poco más. Un bueno de amor. Necesito que se den un piquito para festejar, para cerrar esta nota, ¿puede ser? Bueno, la gente realmente está enamorada. Un encanto este informe. Con razón saliste así un poquito más endulzada con la vida. Escuchame, claro, o sea, igual quiero aclarar, porque si no parece como esto de... Que el soltero se tiene que poner bajón. No, no sé vos, no sé vos, Mariana. A mí nunca me contagió en pareja y soltera este día. Y depende, depende de cuando te agarren. Esta cosa de, ah, hoy festejamos el amor. O sea, depende de cuando te agarre. O sea, si te agarra después de un corte... Sí, te agarra, ahí te pega en la cosa. Un poquito, claro, sí, viste, como medio en la nuca. Che, que deja de fondo. Claro, yo creo que después uno... Tal cual. Encuentra cualquier excusa para festejar. Después estás en pareja o estás soltero, pero la verdad que es un día más. Lo que pasa es que se aprovecha un poco de excusa. Hoy los que están solteros, claramente salen con los amigos a disfrutar. Y los que están en pareja aprovechan para darse un poquito más de amor. Me da mucha pena el amor no correspondido. No, no, fue tremendo. Además, me dejó sin... Como que no sabía qué decirle, pobre. Me sorprendió. ¿Hubo amores no correspondidos? Sí, siempre. ¿Tuviste? Sí, sí, sí. ¿No te dieron bola? Pocos. A vos que sos tan tan... Pocos. Pocos, pocos. Pocos porque ya no correspondí. Pocos y pocas. Hacía no correspondido, bueno, listo. Ah, bueno. ¿Para qué te va a quedar sufriendo? Esto no es... Borrá ni cuenta nueva. Esto no es amor no correspondido. Eso es. Me gustás, no me das ni cabida, chau. La verdad es chau.